¿Qué debo hacer para que tú sepas que el amor te sigo amando? ¿Qué debo hacer para que tú sepas que jamás yo te he olvidado? Si ya no puedo de ti, si ya no puedo ¿Qué saben que existen? Y hasta tus lindos ojos desamorosamente y con realidad ¿Qué debo hacer para que tú sepas que el amor que nuestro amor es fin de un sueño dorado? ¿Qué debo hacer vida mía? No hay solución, no me encuentro Solo me queda el consuelo de llorar ¿Qué debo hacer para que tú sepas que el amor ¿Qué debo hacer para que tú sepas que el amor Volviendo? Solo me queda el consuelo de llorar ¿Qué debo hacer para que tú sepas que el amor ¡Gracias! ¡Gracias!